Un poco lo de López Dóriga, ¿sí? ¿Cómo es el...? No, 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 López Dóriga, el lema. Gócenlo votado. Claro que lo está gozando la gente, la gente está feliz. La gente les dice, tenga para que aprenda, tómala. Y lo otro, ¿no? Esto del fraude de... Algoritmo, sí, este de Ferriz. Entonces, está... Entonces, que Claudio, ¿de cuentas cuánto recibió de dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dieron? Ya vimos, ¿no?, de las empresas, fundaciones. Muchas de esas empresas vinculadas al papá, a Claudio X, papá. ¿Y qué hizo con todo ese dinero? ¿Qué pasó con la campaña de Mi Contra? ¿Cuánto ha costado? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, entonces, eso es lo que hay que ver con el Poder Judicial. Pero, si no lo ha costado.